Música Mi Teja tiene dos papás, uno se llama Julián El otro se llama Alberto y muy felices están Mi Teja tiene dos papás, la adoptaron muy pequeña Son ventanas siempre abiertas, su mente y su corazón Su nombre es Mi Teja, tiene un novio que es Juan Luis Ella vive muy feliz y siempre bailando está En la secundaria va, la danza es su gran pasión Siempre busca la ocasión de reír y soñar despierta Son ventanas siempre abiertas, su mente y su corazón Mi Teja tiene dos papás, uno se llama Julián El otro se llama Alberto y muy felices están Mi Teja tiene dos papás, la adoptaron muy pequeña Son ventanas siempre abiertas, su mente y su corazón Sin más lo voy a decir, sus papás son fabulosos Comprensivos, cariñosos, les gusta jugar, reír Con Mi Teja y el vivir es Manantial que jamás se acaba Pues siempre hay magia, magia para compartir Sin más lo voy a decir, ella tiene dos papás Mi Teja, Mi Teja, ella tiene dos papás Mi Teja, Mi Teja, ay qué gusto que me da Mi Teja, Mi Teja, ella tiene dos papás Mi Teja, Mi Teja, ay qué gusto que me da Mi Teja tiene dos papás, uno se llama Julián El otro se llama Alberto y muy felices están Mi Teja tiene dos papás, la adoptaron muy pequeña Son ventanas siempre abiertas, su mente y su corazón Uno se llama Julián, el otro se llama Alberto Lo digo pues se desierto, que muy felices están Mi Teja, Juntos y el que dirán, no afecta su relación Es su hija de corazón, la adoptaron muy pequeña Mi Teja, su hija risueña, niña color ilusión Mi Teja tiene dos papás, uno se llama Julián El otro se llama Alberto y muy felices están Mi Teja tiene dos papás, la adoptaron muy pequeña Son ventanas siempre abiertas, su mente y su corazón Su nombre es Mi Teja, tiene un novio que es Juan Luis Vive cada día feliz, bailando siempre ya está Y en la secundaria va, son un libro siempre abierto Sus sueños y se desierto, que algún día florecerán Tiene un papá que es Julián y otro que se llama Alberto Mi Teja, Mi Teja, ella tiene dos papás Mi Teja, Mi Teja, ay que gusto que me da Mi Teja, Mi Teja, ella tiene dos papás Mi Teja, Mi Teja, ay que gusto que me da Mi Teja, Mi Teja, ella tiene dos papás Mi Teja, Mi Teja, ay que gusto que me da